Canciones de ayer Somos dos, el borrión y yo Él en una jaula triste canta, canta Y quiere volar, volar, volar Somos dos, el borrión y yo Yo con una pena presa en mi alma Que me hace llorar, llorar, llorar Señor carcelero, abrame la puerta Necesito amar Qué triste ver enjablado a un inocente Corrión Qué triste ver, lastimado y herido Un corazón El duro vive enjaulado Colgado de un balcón El otro está prisionero En una cárcel de amor El otro está prisionero En una cárcel de amor De la libertad al pobre gorrión Vengan a curar a mi corazón Somos dos, el borrión y yo Los dos imploramos y suplegamos por la libertad Ay, 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 ay Somos dos, el borrión y yo Él fue el encarcelado Por cantar bonito Que el justo verdad Es la verdad Yo fue muy confiado En mi pecho sangrado Hoy es un penar Que triste ver enjablado a un inocente Corrión Corrión Qué triste ver, lastimado y herido Un corazón El duro vive enjaulado Colgado de un balcón El otro está prisionero En una cárcel de amor El otro está prisionero En una cárcel de amor De la libertad al pobre gorrión Vengan a curar a mi corazón Somos dos, el borrión y yo Él en una jaula triste canta, canta Y quiere volar, volar, volar Somos dos, el borrión y yo Yo con una pena triste en mi alma Que me hace llorar, llorar, llorar Señor carcelero Abrame la puerta Necesito a ver Que me hace llorar, 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 llorar Kai Gracias.